El pasado miércoles 12 de diciembre, 517 indígenas en Vera Chamí salieron del barrio La Favorita y retornaron a su territorio luego de años de desplazamiento. Los niños, los costumbres, las comidas típicas, la cultura, nuestro dialeto, eso fue lo único que perdieron, pero eso en nuestro territorio se lo vamos a rescatar otra vez nuestras culturas propias. Los indígenas retornan a Risaralda luego de llegar a acuerdos con el gobierno nacional en temas muy puntuales, ampliación de la cobertura de salud, dotación de aulas escolares, la entrega de 460 millones de pesos para un proyecto de producción agropecuaria y la compra de predios productivos. Nosotros creemos que el retorno que se le dio es para que cumpla el gobierno con los compromisos que ha adquirido con la gente desplazada y así estaremos esperando que haya una buena ayuda para estas comunidades que se van a ir y ellos están contentas y para que el gobierno nos ayude con esto, esto fue un desplazamiento muy forzado para las comunidades. Bueno, el retorno, la logística está a cargo de la Unidad Nacional de Víctimas, nosotros lo que estamos haciendo es un acompañamiento desde Bogotá con gente de los centros de atención dignificar, de la alta consejería, con también todo el acompañamiento en salud hasta el momento en que salgan de acá, vamos a aportar también en un proyecto productivo y vamos a aportar en vivienda. La logística de la salida está a cargo de la Unidad Nacional que tiene que ver con comida, camiones para el trasteo de todas las cosas que ellos tenían, el refrigerio durante el trayecto, acompañamiento cuando lleguen hasta los resguardos. Bueno, la idea es financiar para seguridad alimentaria, semillas para productos agrícolas, estamos en ese proceso administrativo y esperamos tenerlo pronto para contribuir en algo, digamos es un proyecto que contribuiría en algo con la productividad de quienes retornan a Risaralda. Queremos trabajar urgentemente por el retorno en Veracatío, que son la población que se desplazó del Chocó, del Alto Andágueda, y quisiéramos que ellos tengan las condiciones de seguridad para que puedan retornar. Y tenemos que trabajar en muchos retornos, en Bogotá hay 400 mil desplazados por la violencia del conflicto, seguramente muchos se quedarán porque ya se acostumbraron a la ciudad, pero especialmente las comunidades indígenas deben retornar porque Bogotá y cualquier gran ciudad le hace daño a la cultura. 17 horas durará el viaje de retorno de los indígenas a los resguardos de Eguito do Cabu y mayor unificado del río San Juan en Risaralda, pero muchos de los embera que regresan luego de una década ya nunca serán los mismos. Que aprendieron de nosotros algunas cosas y como todo aprendimos nosotros también de ellos algo, o sea nos llevamos, nos llevamos, perdón, cultura de ellos tenemos un poquito y ellos se llevan un poco de nuestra cultura también. La Bogotá Humana seguirá trabajando por lo cerca de 400 mil desplazados que hay en la ciudad y acompañando a las comunidades indígenas que por razón del conflicto quieran retornar a sus territorios. Gracias.